Mi mamá Mi mamá no quiere, no quiere que tenga novia Por eso yo por lo mismo lo voy a hacer Por lo mismo lo voy a hacer Por eso yo por lo mismo lo voy a hacer Por lo mismo lo voy a hacer Música Ritmo de antaño con el presente Tú quieres antiguo, balbo caliente Ritmo de antaño con el presente Tú quieres antiguo, balbo caliente Ritmo de antaño con el presente Tú quieres antiguo, balbo caliente Ritmo de antaño con el presente 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 Ritmo de antaño con el presente